Juan es un hombre. Hoy celebra la Iglesia una solemnidad preciosa que es la natividad de San Juan Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, familiar de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos que es bonito porque es el único santo, no siendo nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, que se celebra no solamente el Dies Natalis de morir, como la Virgen es el caso de la Asunción, el día que María en cuerpo armaba a los cielos, o nuestro Señor Jesucristo el día de su muerte y resurrección, sino que además en nacimiento se celebra la natividad de la Virgen María y se celebra también por supuesto la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y también celebramos el día que nació en la tierra y en el tiempo Juan el Bautista. Fijaos, decía Jesucristo que no hay ninguno mayor que él nacido de mujer, porque realmente después de la Virgen Santísima, pues es el santo más importante, el santo más santo, bueno, bueno, el más importante de San José, bueno, pero en el orden de la propuesta de Jesucristo efectivamente, porque recibe el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cuando este niño estaba en el vientre de Santa Isabel, oye el saludo de la Virgen y se estremece de gozo y su madre se llena de Espíritu Santo. De San José no sabemos, pero probablemente también, pero vamos, de lo que sabemos. Entonces fijaos qué bonito cómo el Señor quiere enviar un mensajero delante de él. Además, San Juan Bautista era un hombre rudo, comía saltamontes, vestía con una piel de camello áspera, que era como un cilicio prácticamente, vivía en el desierto, en esa situación de soledad y de extremo frío y calor. Y se me ha obligado, fijaos qué bonito esa apariencia de un hombre rudo, luego al final de su vida tiene sus dudas, sus miedos, manda a sus discípulos, oye, preguntarle a Jesús si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Dice, pero si tú lo has bautizado, si tú lo has visto en Río Jordán, qué bonito, cómo en San Juan Bautista, el hombre, el más grande de los nacidos de mujer, el santo más santo, digamos, entre comillas, después de la Virgen María de San José, pues que estaba lleno de dudas. Tenía fragilidades, sí, tenía una vertiente valiente, dura, echado para adelante. Uy, al rey le decía, al rey Herodes le decía que era una zorra repugnante, claro, porque hacía cosas sucias. No tenía miedo a eso. Y sin embargo, por otro lado, con una grandísima debilidad. Y con esa, al final, esas inseguridades, esas cosas que tuvo que mandar a sus discípulos. Este es el más grande. El más grande es aquel que, bueno, pues que confía en Dios y que se da cuenta que su fortaleza no es suya. Que la fortaleza la tiene, pues, prestada. Que es una gracia de Dios y que en esa gracia de Dios, bueno, pues tú te tienes que apoyar. Y así hoy veneramos la vida en el tiempo de este santo. Un santo queridísimo por Jesús. Un santo, bueno, pues queridísimo por la Virgen María. No te digo más que la Virgen María fue a ayudar a su madre en estos últimos meses, para, bueno, pues para ayudarle a dar la luz, para que este niño viniera bien. Qué historia tan entrañable ha de San Juan Bautista. Yo te aconsejo, si puede ser, que leas, ¿no? En el Evangelio, las cosas que sabemos de él. Él es el precursor, él es el elegido que tenía el espíritu de Elías para preparar al pueblo de Dios a recibir al Mesías.